Bien. ¿Hasta dónde tú has llegado a la pornografía? Me encuentro, hermano Pastrón. ¿Hasta dónde tú has llegado a ver la pornografía? ¿Hasta qué profundidad te ha llevado a ver la pornografía? ¿Me explico o te explico? Creo que se explica. Creo que nomás dentro de lo normal. No he ido a la profundidad realmente. O sea, ¿ves mujeres? ¿Hombre con mujer? ¿Mujeres con mujeres? No. ¿Hombre con mujer? No. ¿Hombre con mujer? No. ¿Hombre con mujer? Es hombre con mujer. ¿Nada más? Creo que en alguno de esos, pues también mujer con mujer. ¿Y hombre con hombre? No. Porque eso va escalando ya. Sí. Y cuando tú menos piensas, ves hombre con hombre, y luego tú, estás en busca de hombre, porque sí, convirtiéndome en Jesús a la persona. Sí. ¿Hay mucha gente así o qué? Sí. ¿Le invita a Dios perdón por ese pecado? ¿Perdón? ¿Le invita a Dios perdón por ese pecado? Sí. Lo he hecho. Cuando caigo y viene el arrepentimiento, lo hago de corazón. Pero inconstancia es lo que ha sido. Muchas veces lo que me ha... en algún momento vuelto lo mismo. Tú vienes a esta iglesia, ¿no? Sí. Tú vienes a recibir. O sea, tú no puedes venir a servir. No estás conciente para servir. Es una burla para servir de Jesucristo. Tú tienes que venir a recibir. Sí. Entonces recibir no hay conflicto. Ya. Sí, sí, sí. Tienes que recibir palabras. Tienes que abrir la palabra. Que la que te vaya, te va a liberar, ya. Si no vienes, pues, mejor. Tienes que pensar en tu matrimonio. Sí. Y eso puede destruir. Sí. Y tú, y tú, y tú, y tú generación. Bien. Bien. Se rasó, por favor, aquí. El nombre de Jesús le habló al demonio de pornografía ahí. Pornografía. 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 Tú estás ahí. Pornografía. No es porque te hayas crío de estar. Pornografía. Algo pasó en la vida de este hombre. Rechazo. Algo pasó. De hecho, tú lo haces. Hace este momento, este momento también pequeño. No puedes dejar la pornografía. De punto a otro, este momento también abrió las puertas. De pronto empezó jugando y le gustó las cosas sexuales ahí. Empezó. Tu cálculo es el agua ahí. Tratas enseguida. Ese es el trabajo tuyo. Es así, pero. El pecado. El pecado. Tú me lo haces constante en las cosas del Señor. No se nos ofenden por todas esas cosas que hacen. Y más si la persona quiere servir. En vez de recibir, tiene que recibir. Para poder ser libre. Demonio, te haces una preguntita. Demonio. Te pago una pregunta en el nombre de Jesús mi Señor. Tú eres el mismo demonio que está en el papá de este hombre. Que pasó el papá acá. El nombre de Jesús, demonio. Responde el sí o no. El mismo demonio es generacional. Incluso que esa puerta, esa puerta en la cámara que le dijeron que no sé qué. Que alguien se apuente de estos mismos demonios. ¿Cuál es otro? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Es el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? ¿Demonio? ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Demonio? a repetir lo que tú sabes muy bien esto me lo ofendió, las juntas hay por maldiciones internacionales porque lógicamente así es la palabra de dios, maldiciones llegan, esta es la cuarta generación, pecaron, ofendieron al señor, entran maldiciones ese es el trabajo tuyo ese es el trabajo tuyo, tu función ahora bien, tu sabes bien que este hombre este hombre le pertenece a Jesucristo que cae, levanta por el hombre le pertenece a Jesucristo tu sabes lo que significa eso esa maldición es generacional, padre de papá padre por allá ya fue quitada que Jesús hizo maldición en la cruz tiene que irte este hombre está claro vea este hombre en el nombre de Jesús así en lo que vea de él, igual la cronografía no le va a entrar más a este hombre en el nombre de Jesús se sacó pelo fuera de él para siempre todos los demás que están por los ojos todos los demás que están por los ojos todos, todos, se van de él en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús salen de él para siempre fuera de él esto me es libre ya se sacó pelo eso es que es lo que tan sabe lujuria masturbación, lascivia de él tan sabe el miedo 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 miedo, están contigo, miedo, uke miedo, están contigo, miedo, uke están ahí con ustedes, ok? vayanse a tomar inmediatamente el nombre de Jesús se va a quedar libre ahora fuera de El fuera de El fuera de El el nombre de Jesús a siempre el miedo fuera de El miedo con la la fiebre de este nombre para siempre no puedo imaginar tome el libro en el nombre de Jesús en el nombre libre ahora por ahí canso que perdon canso que perdon cancelon el nombre de Jesús toda la brujería que se me cayó cancelon todos los conjuros que hicieron estos todos los rezos que hicieron los cancelon tome el libro tome el libro en el nombre de Jesús me calibro ahora fuera de El te va a dar la locura para el siguiente por lo más que te va a dar para siempre con la fiebre en el nombre de Jesús te va a dar para siempre con la fiebre a ver los ojos hermano como estas? sentí mi cuerpo extremadamente pesado todo todos los pies los dedos todo el cuerpo y luego? ahorita le siento un poco mejor ya menos 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 ok di Señor Jesucristo Señor Jesucristo libérame 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 ten misericordia de mi ten misericordia de mi yo renuncio a la pornografia del Señor yo renuncio a la pornografia del Señor confieso que pequé contra ti confieso que pequé contra ti que no soy constante que no soy constante di demonios por la pornografia te vas de mi demonios por la pornografia te vas de mi no te quiero no te quiero ok, bien, cerrado, continuamos cerrado ok demonios, ok, escucharon demonios espera a ver te escucharon por él para siempre en nombre de Jesús no le va a entrar más a este hombre lo que hay demonios está claro no le va a entrar más a este hombre que me calibre ahora suelte su cuerpo su corazón sus partes íntimas sus piernas su cabeza, su pensamiento sueltenos, me calibre ahora en nombre de Jesús son arrancados de este hombre son desarraigados en el nombre de Jesús fuera 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 totalmente ahí este hombre era culpable Jesús se puso en lugar de este hombre todo el peso le cayó sobre Jesucristo lo golpearon, lo humillaron todos hicieron a Jesucristo todo y murió su sangla de Ramón, murió para otro también trató de este hombre este hombre quedó libre de deuda este hombre que calibra ahora Jesús puso su libertad lo justificó otro pecado en este hombre ya en este orísimo Jesús que opinó para siempre el nombre de Jesús lugar cansancio miedo todos pesadez todo el nombre de Jesús me calibre ahora y sano libre 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 y sano en nombre de Jesús en nombre de Jesucristo la burguesía que le colocaron la burguesía que le colocaron papá a este hombre los conjuros que hicieron ahí en nombre de Jesús los canceló todos el nombre de Jesucristo toca en ese lado de este otro muñeco hicieron los amares que lo prepararon y lo destruyó esto me lo suelto en el nombre de Jesucristo mandó las espadas y esto lo destruye en el nombre de Jesucristo tu me quedas libre de pecado libre de maldición que acá fueron quitados tu me quedas libre de salvuría esos pactos que hicieron ahí por el pacto de sangre de Jesús lo anuló tu me quedas libre ahora todos los pactos hicieron contra este hombre la dedicación al santo el muñeco quedan cancelados por el pacto de sangre de Jesús me quedas libre ahora demón se acabó que sacan demón todos andan de todo todos sacan de ahí un nombre de Jesucristo todo su espalda fuera para siempre ven que hay alegre ahora el número de Jesucristo libre ahora todos fuera de él todos 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 se van de él todos cuáles son todos esas manos las limpio de pornografía las manos las manos se van de su pero no sé es que el cuerpo de los ámbitos de los ámbitos más de los ámbitos y las manos te van de ser sea los ámbitos cuáles son los el Espíritu Santo de Dios y en este hombre, y en este hombre donde sirva el Señor, dice a quien me está agradecido, ahora en el Espíritu Santo por este hombre que nos va a liberar tu nombre en esta mente de Jesús, gracias por el que nos queda a liberar tu nombre Jesús, lo muevo en tu trono de gracias a Jesús, que nos queda libre en tu nombre Jesús, libre, no se cae en un demonio de este hombre escondido por ahí, tenemos engaños y que asalto en los burlas, sirve a todos Señor, a todos, gracias a Jesús por poder en tu nombre Señor, gracias a Él, nos queda a estar libre hermano. y gracias a Jesús por liberarme, gracias Jesús por libertarme, ¿cómo te encuentras ahora? ya no hay pesadez como tal, yo sentía uno de mis dedos, sentía, me sentía engrosado el cuerpo, como si esto fuera el cuerpo, yo sentía las piernas, el pecho, todo engrosado, ahorita todo se acabó, mantén la libertad hermano, ¿qué? es ahí, en pregación, se acabó todo, ¿qué? se acabó todo, ¿qué? amén se acabó con la fecha, se acabó, ¿qué? bien, gracias a Jesús por liberarte a este hombre Señor, ¿qué? le he venido a la libertad hermano, ¿qué? gracias a Jesús, gracias a mi rey, estamos a mayo 24 de 2015, Chilpancillo, Chilpancigo, Chilpancigo Guerrero, México querido, bendiciones. Chilpancillo